Ella es de Bogotá, Colombia, y hace casi ya dos años encontró la iglesia en Santiago por la página web. Entonces aquí está con nosotros para poder trabajar para Dios aquí en México. Y voy a dejar que Lucy diga unas palabras. Bueno, de parte de la iglesia, el Ministerio de Mujeres, quiero darte una bienvenida increíble a la iglesia de México. Quiero presentarles a Jenny, es una discípula increíble. Y ella ha venido acá con nosotros, Carlos y yo le pedimos, bueno, creemos que Dios lo puso en nuestro corazón por su gran ejemplo y su trabajo en Santiago, su fidelidad. Y es una persona súper responsable, súper respetuosa, súper linda. Y ella va a ayudarnos con todo lo que tiene que ver con la administración de la iglesia, que es un área muy importante del reino. Pero ella es una persona increíble y la queremos mucho y tenemos un regalito. ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! ¡Vamos Jenny! Yo te voy a pillar mucho. Te vas a explicar lo que de esto no hay en Chile. Sí, es como una gift card. Para que... Para que tengas un tiempo con Dios, yo soy un estudio bíblico. Creo Trump.